El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Exodus, Escuela de Discípulos. ¿Paz con ustedes? Sí funciona, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Vamos a continuar con la serie de los mandamientos. Estamos en Éxodo, capítulo 22. El domingo nos quedamos en el versículo 20. El nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús. Ese es el que estábamos mirando ya el domingo ya para irnos. Nada más para recalcar tantito. Al final del día, en cuanto al trato con el prójimo se refiere, es bien importante que siempre sea como para Dios. O más bien, tratar al prójimo como que estás tratando a Jesús. Esto incluye, en realidad, a cualquier persona. Hoy en día, debido a la tecnología, pues tenemos trato con personas a larga distancia. Ahora tenemos más prójimos alrededor. En sí en sí, aquí habla específicamente de los líderes o del príncipe del pueblo. Entonces, es bien importante eso, que se le ponga atención. ¿Sí? Para que no se quede nada en medio. Porque una de las cosas que he mirado con los cristianos es que son como muy metodistas, muy específicos. Entonces, ok, aquí dice al príncipe y se apegan únicamente al príncipe. ¿Sí? Oh, nada más al príncipe. Entonces, el que está un poquito abajo del príncipe, ese ya no lo podemos, ya le podemos injuriar, ¿no? No es así. Para nosotros, al final del día, el prójimo, somos llamados debido a que estamos en Dios y en su presencia. Nunca, y véanlo así. Y por eso es que les voy a seguir hablando más en cuanto a la presencia de Dios a evitar se refiere. Porque en la presencia de Dios, cuando tú realmente estás en Dios, en su presencia, tú no sientes ni la más mínima odio, rencor, resentimiento, desprecio, rechazo a tu prójimo, en lo más mínimo. Cuando estás en la presencia. Estas son las cosas que luego a veces como que no se entiende, porque espérame, es que el hombre está acostumbrado a vivir el evangelio en su esfuerzo carnal y tratar de entender la escritura para luego, en su esfuerzo carnal, ponerla por obra. Entonces, se acostumbra, bueno, pues, ¿cómo le hago? Y piensan que por hacer las cosas en pasos, ya con esos, o en métodos, porque se les describe específicamente el método que se tiene que hacer, entonces van y hacen el método y ya piensan que ya con eso cumplieron. Y ya se dan por servidos. No es así. En el espíritu, así por naturaleza del Espíritu Santo de Dios en el cual habitas, no, simplemente allí, no existe nada de pecado. Entonces, por cuanto estás en el espíritu y no existe nada de pecado, lógico que no vas a sentir nada malo en contra de tu prójimo. Pero ya no es porque tú andas aplicando ciertos métodos para amar a tu prójimo, para tratar bien a tu prójimo, en fin. No, es, simplemente es que ya estás en él y por cuanto estás en él, lo de él fluye. Dios no ama, no, Dios no aborrece a nadie, él ama a todos. ¿Sí? Ah, no, como la Escritura dice que él aborrece el impío y está airado todo el tiempo con él. En un momento dado, el Señor dijo que ya no se enojaría más con los hombres porque simplemente son carne. Entonces, después de Jesús para acá, el Señor anda siempre buscando reconciliarlos y utiliza en su gran amor cualquier forma, de hecho te digo abiertamente, cualquier cosa que pase a tu vida o lo que sea es usado para atraerte a él. Y aún tus propias acciones malas son usadas para atraerte a él porque te das cuenta de que estás haciendo malo. Entonces, es bien importante eso, ¿sí? Para poder no injuriar a las personas, específicamente al príncipe y todos los demás, es necesario estar en el espíritu. Cuando digo espíritu, yo no me refiero a la misma manera que se refieren los cristianos que estar en el espíritu, porque para los cristianos estar en el espíritu es ayunar, orar y ese tipo de cosas. Entonces, yo me refiero a la vida deteniendo, o sea, la vida teniendo al Espíritu Santo de Dios adentro de ti, siendo realmente templo del Espíritu Santo de Dios. A eso me refiero cuando digo estar en el espíritu. Una persona que está en el espíritu es porque Dios está habitando en él, de manera plena. Una persona, si un hombre dice que está en el espíritu, pero clama por la presencia de Dios, no está en el espíritu. Cuando una persona está en el espíritu, todo el fruto del espíritu fluye, pero como ríos de agua viva. Vamos a decir, entonces, cuando tú estás en el espíritu, el amor fluye como ríos de agua viva. Si el amor fluye para tu prójimo como ríos de agua viva, ¿contra cuál prójimo vas a injuriar, vas a maltratar o vas a denigrar con tus palabras? A nadie. ¿Por qué? Porque los torrentes, el fluir del espíritu es únicamente amor, no fluye. Fluir es cuando salen cosas de ti. El amor de Dios en tu corazón se siente de una manera real. En la carne, yo les digo, en la carne se siente la presencia de Dios. En la carne se siente el gozo de Dios también. Me refiero que, aunque estás en este cuerpo, puedes disfrutar y sentir todas esas cosas. No me refiero como andando pecador y vas a sentir la presencia de Dios. Ahí eso es únicamente con el arrepentimiento. Si nos vemos, entonces es importante que lo entiendan bien. Cuando ya hablo de estar en el espíritu, estoy hablando de que Dios está habitando en ti. Para mí, eso es lo que el Padre me enseñó, que eso es estar en el espíritu o andar en el espíritu, es que siempre el Padre está allí. Para eso nos hizo templo y morada. Entonces, como les había dicho antes, una vez más, es la única manera que nosotros podemos amar a todos nuestros prójimos. No importa cómo nosotros seamos para ellos, como enemigos, adversarios o como ellos nos miren, para nosotros nunca van a ser en realidad enemigos. Porque tenemos ya el amor de Dios y el amor de Dios, hasta donde yo he aprendido y conocido, siempre busca atraer a las personas a él, aún a sus adversarios. Así es tan grande el amor de Dios para con su prójimo, que aún hasta a sus propios adversarios los está buscando atraer hacia él. La entienden bien, entonces no injuriarás a los jueces ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Así es que, en general, en general, lógico que se tiene que respetar a las personas que están en eminencia. Eso incluye a todos en general. Las personas que de una u otra manera, hablando tanto físicamente o socialmente, y hablando en el espíritu. Aquellos que de una u otra manera fueron puestos para el servicio, y aunque fueron puestos para el servicio, aún a los ojos de Dios tienen posiciones que él mismo les dio. So, aconsejo respetar ahí. Eso no significa, como otra vez, la responsabilidad del príncipe y la responsabilidad del juez y la responsabilidad de los pastores y la responsabilidad de todos individualmente, vivir conforme a la voluntad de Dios. Si eso no es así, entonces la forma en la que tienes que respetarlos y honrarlos, no injuriar mal de ellos, es corregirlos. Si miras a cualquiera de ellos hacer algo contrario, le puedes instruir dentro de la mansedumbre y la paciencia y la misericordia para que sea restaurado. Normalmente ustedes ven que en el cristianismo la tradición es esta. Si miran a un pastor pecar o caer, la gente se regocija al respecto o hablan, o especialmente los que tenían amistad con él, en lugar de buscarle restaurar. No debería de haber ningún tipo de gozo en un llamado hijo de Dios a cuando otra persona peca o cae. No debería, porque eso da testimonio que realmente no son de Dios. Y ustedes pueden ver ahorita en estos tiempos que en realidad la gente se regocija mucho cuando los predicadores caen porque ven la maldad en la que caminaron o hicieron mal y todo eso, entonces se regocijan al respecto. Ustedes deben entender que cada persona, por más pecadora que sea, es un alma de Dios. Y si ustedes no están buscando salvar esa alma de Dios perdida, ¿ni cómo van a decir que tienen el Espíritu de Dios? No pueden. O que están en el Espíritu de Dios. Hoy en día hay mucha gente que cree que está en el Espíritu de Dios, que está en la doctrina verdadera, y cuando otras personas de otras denominaciones caen en pecado, o predicadores o lo que sea, o personas ovejas, como se le podría llamar, se regocijan al respecto. Lo cual allí dan testimonio que no son de Dios y que no tienen el Espíritu de Dios. Porque Dios, 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 por más que el pecador haya hecho pecado, no se regocija en castigarlos en el infierno por la eternidad. aunque justamente se lo merezca. Simplemente no se regocija, porque Él ama a todos. Entonces, ustedes como discípulos, solamente así, en el amor, en la permanencia en Dios, es bien importante que entiendan esto y se apliquen a esa forma de vida, porque si no, simplemente van a ser igual que lo que han conocido del cristianismo. Siempre queriendo practicar las cosas que aprenden, pero siempre quedándose cortos. Siempre, oh, sí quiero, pero nunca haciéndolo. Siempre con Él quiero, nunca haciendo nada. Y los resultados, pues, los van a tener ustedes y ustedes mismos se los van a comer. ¿Claros? ¿Están entendiendo el seguir a Dios de corazón? Versículo 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. Siete días estará con su madre y el octavo día me lo darás. ¿Ok? Este es uno de los asuntos que hoy en día tiene mucho conflicto por el hecho de los ávaros, los predicadores ávaros y andan buscando maneras de sacar diferentes cosas con versículos bíblicos. El mandamiento está escrito que dice no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. ¿Por qué el Señor pide eso? Otra vez, tiene el Señor, el Señor come las cosas que tú coseches. ¿El Señor necesita las cosas que tú coseches? ¿Ah? No, Él no necesita. Lo que Dios está buscando es que que tengas un corazón agradecido, pero bien agradecido. Cuando tú no tienes nada y de repente te dan y eres agradecido de corazón, lo primero que haces es sacar de tus cosechas y darlo. sin necesidad de que nadie te esté pidiendo, sin necesidad de que te digan imagínate, por eso hay gente, no, es que tú no tienes que darlo porque los pastores son ávaros. No, es mi asunto, yo estoy agradecido con el Señor por lo que a mí me dio y yo lo voy a dar a Dios y punto. Porque Dios está buscando que tú tengas un corazón agradecido porque tú fuiste quien recibió esas cosas. De ahí con todo la avaricia que los hombres tengan, si tú das tus primicias porque te las están demandando, ya no es real, ya no, ya no, ya no es de corazón. ¿Sí? Lo que quiero que vean no es simplemente el mandamiento, sino el corazón. ¿Ok? Que vean cómo una persona agradecida inmediatamente en la primera cosecha saca y da. El corazón agradecido es lo que quiero que vean, no quiero que practiquen el evangelio de una forma egoísta y ávara y con su corazón ávaro se topen con el mandamiento y luego digan y es que tengo que dar y empiecen a buscar excusas por las cuales no tienes que darlo. De ahí, por ese corazón ávaro es donde han salido toda la oposición a que los hombres demos. Si yo quiero dar de las primicias que Dios me da, ¿a quién le afecta? Si yo quiero dar 10%, 50%, 100% de lo que Dios me da, ¿a quién le afecta? ¿No me lo dieron a mí? A mí me lo dieron, es mío. No le hago nada mal a nadie. Como dijo al maestro que les pagó un denario a los que llegaron al último, dijo, si yo quiero ser bueno con lo mío, ¿a ti qué? Esa es la respuesta que les pueden dar a todos aquellos que se opongan a que ustedes cumplen los mandamientos de Dios en el área económica. ¿Sí? Y tampoco se dejen seducir por aquellos que los quieran chantajear para que ustedes den a ellos. Si tú estás siguiendo a Dios, tú debes de preguntarle a Dios, ¿a dónde deposito mis ofrendas, mis diezmos, a dónde deposito lo que yo quiero dar? Y Él mismo los va a instruir. Porque es de Dios y para Dios, no para los hombres. ¿Estamos? El primogénito, la ley del primogénito, me darás el primogénito de tus hijos. Hay que consagrarlos también. Es muy importante eso. Yo sé que ahorita en estos tiempos son cosas que no se siguen, no se practican porque ahorita lo que se conoce del Evangelio nada más están enfocados en ciertos versículos de la Escritura y el Evangelio siempre, el Evangelio predicado siempre está dando vueltas alrededor de esos versículos únicamente. Entonces cuando escuchan ahí, bueno, leen, me darás el primogénito, pero no nunca piensan que en realidad tienen que consagrar el primogénito. ¿Sí? Y debe de. En realidad nosotros ya para estos días consagramos a todos, pero Él claramente dijo el Señor, se tiene que consagrar. ¿Cómo se consagra? De la misma manera como nos consagramos nosotros, instruyéndoles a nuestros hijos con justicia practicada. ¿Sí? Y de esa manera son consagrados a Dios. En otras palabras, ¿quién de ustedes quiere tener sus hijos y quieren de servidores del diablo? Me pongo pilas y consagro toda la bola, ¿no? Toda la flota, toda la tribu, órale, van a seguir al Señor porque no fueron, y yo les digo eso a mis hijos, no fueron creados para servir al diablo ni para entregarse a los deleites. Tienen un diferente propósito. Si ustedes miren a la gente afuera que hace eso, tal vez ellos para eso fueron creados, tal vez no han sido enseñados, pero ustedes fueron creados con diferente asunto. No los planeé yo, pero Dios los planeó. No elegí yo cuándo, Dios eligió todos. Y es que es bien importante eso. ¿Nos entendemos? Lo mismo harás con el way tu way y de tu oveja siete días estará con su madre y en el octavo día me lo darás. ¿Qué se refiere a eso? Ya sé que nosotros no practicamos sacrificios ni nada de eso. Estamos bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo sacerdocio. Con todo y eso lo que Dios está buscando otra vez, agradecimiento por todas las cosas que Dios te está dando. ¿Sí nos vemos? O sea, funcionaría de esta manera. Job, Jacob lo dijo con todo lo que me bendicieres, de todo lo que me bendicieres te daré el diezmo. Antes de que siquiera tuviese un cordero. No tenía nada el camarada. Estaba vagando por el desierto. Tuvo que hacerse una almohada de piedra. Pero aún cuando no tiene nada ya estaba en su corazón puesto para ello. ¿Y cómo lo bendijo el Señor? Tampoco quiero que lo hagan por la bendición, sino que lo hagan porque son gente agradecida. Corazones agradecidos. Por eso entraba ante sus atrios con acciones de gracia. Yo les digo una cosa, cuando tú estás en el espíritu, el hecho de respirar aire en la tierra le das gracias. De las cosas más insignificantes y de las cosas todavía, de las cosas materiales más insignificantes, le das gracias. cuando estás en él. Porque cuando estás en él eres súper agradecido. Otra vez me refiero a estar en su presencia. No me refiero nada más a andar de religiosos al respecto. Estar en él es nosotros, los hombres fuimos puestos, fuimos mandados a esta tierra para ser templo y morada del Espíritu Santo. Cada hombre en la tierra tiene que cargar al Espíritu Santo. Los hombres, y entiendan bien esto, los hombres aún son templos y moradas. Pero si no está el Espíritu Santo de Dios, está el diablo ahí adentro. ¿Cómo sabemos eso? Por las malas acciones que salen de las personas. ¿Cómo sabemos que Dios está en el corazón del hombre? Por lo bueno que sale de Dios dentro del hombre. De una u otra manera, nosotros somos templos. Fuimos hechos, por eso la gente tiene la costumbre de sentirse vacía. porque somos templos y de una u otra forma, si no es por Dios, por el diablo, alguien va a estar lleno y según el hombre se entregue a uno o a otro, va a estar más lleno todavía. Ahí les aconsejo tener cuidado de una u otra manera. Recuerden ustedes que el espíritu inmundo cuando sale de los hijos de Dios, regresa. Entonces, siempre estén llenos, ¿ok? Nunca se vacíen. Cuando pecan, se vacían. Por eso, no pequen. En el espíritu es muy fácil vivir en santidad. Versículo 31, fíjate, estoy leyendo Éxodo 22, 31. Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. ¿Qué tiene que ver eso? Y me seréis varones santos. ¿Ven ese mandamiento? Y me seréis varones santos. Si el mundo entendiera esto y entendiera estos mandamientos, ningún hombre en la tierra fue puesto para hacer maldad en la tierra. Hasta donde yo sé y entiendo, el Señor sembró buena semilla. ¿Sí? La palabra es muy buena semilla. Nosotros somos la tierra. Cuando el diablo viene a sembrar mentiras, la tierra que produce. Somos tierra. Si la tierra le plantas un árbol frutal, ¿qué te va a dar? Árboles frutales, las frutas. Si le plantas espinos, ¿qué te va a dar? Nosotros somos así. Somos simplemente tierra. El Padre dijo de polvo eres y al polvo regresarás. Entonces, eso significa que según la semilla que se ha plantado en el corazón de cada uno, es lo que el hombre va a dar. Si el hombre entendiera eso y entendiera lo que leímos en el versículo 31 y me seréis varones santos porque el Padre sembró en nosotros la buena palabra. El diablo viene a sembrar la mala palabra y ahorita tenemos el mundo como resultado. Pero hoy en día incluso, si el hombre todavía entendiera y dijera, wow, yo he sido tierra, pero he estado siendo sembrado con malas cosas, ya no más. Ahora voy a ser sembrado con cosas buenas, con la verdad. y entonces el resultado de tu vida, ¿sí ven ustedes? ¿Ven cómo el hombre no puede cambiar en su fuerza? ¿Por qué? Si eres tierra y constantemente te estás plantando espinos, ortigas y todo lo que hace mal y mientras te estás plantando toda esa maldad quieres cambiar, ¿cuándo lo logras? ¿Sí? Por eso el cambio aún no existe en este camino, sino que somos hechos nuevas personas. Haz de cuenta que como si vinieran y arrancaran toda la mala hierba y dejaran la tierra fértil y plantaran buena semilla únicamente, ¿sí? Y ahí es donde es muy rico, ahí es donde la persona es mudada en otro hombre porque ahora tiene nueva semilla plantada en ella y ahí va a tener nuevos frutos de acuerdo a la semilla plantada en ella. Por eso sabemos quién es de Dios y quién no por la semilla que tienen plantado en su corazón porque de la semilla que tengan plantada en su corazón de ahí es donde fluye tanto la justicia o la maldad. No es asunto del hombre cambiar, es lo que el hombre tiene plantado adentro lo que el hombre de una forma u otra es y Jesús es el único que puede limpiar la mala semilla plantada de los corazones de los hombres y volverlos a ser tierra fértil y todavía en su bendito amor y misericordia planta planta perdón en nosotros buena semilla y dará el fruto al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Quién cambió? Fuimos hechos nuevos. ¿Sí? Por eso es que el cristianismo les miente a la gente y les hace creer que en realidad están cambiando cuando no están cambiando. El hombre no puede cambiar en sí mismo. Todos los que practican la religión no pueden cambiar y lo podemos mirar. Ahorita nosotros tenemos muchos testimonios visibles. El cristianismo en verdad no puede sacar uno que digan este sí cambió. No pueden sacar un solo humano de todo su cristianismo que digan este sí es santo. Ni los católicos con el papa ni los cristianos con sus apóstoles ni los testigos de Jehová con sus ancianos. ¿Cómo se llaman los líderes de los mormones? Yo tampoco. Bueno, ni ellos ni nadie ni sus líderes los han podido sacar y decir este sí alcanzó a ser como un hijo de Dios, como Jesús. No. ¿Por qué? Porque ahí ellos son testimonio para nosotros de que el cristianismo no puede sacar nadie a la luz. ¿Por qué? Porque mientras fíjate tenemos un terreno lleno de espinas y ortigas y a ese terreno lleno de espinas y ortigas le empiezas a plantar buena semilla ¿qué va a salir? Por eso miramos que el cristianismo saca bueno y malo al mismo tiempo. Al final del día ¿qué es? Malo en realidad. ¿Nos vemos? ¿Sí la ven? No está difícil. Así que no se concentren ustedes en estar queriendo cambiar. Es Jesús quien hace nuevas todas las cosas. El hombre que se concentra en cambiar o hacer de su camino un proceso de cambio no va a llegar a ningún lado. ¿Para qué tanto circo? Si Jesús hace nuevas todas las cosas mejor vengo a Jesús me hace nuevo y empiezo de ceros. Ah ya no tengo que tener cambio. Él mismo me da su buena semilla el Santo Espíritu de Dios el cual me guía a toda la verdad y va a dar mucho más frutos. Por eso es que el mandamiento está escrito me seréis varones santos. Y santo no lo vamos a poner aquí como los cristianos apartados. No, estamos hablando santos puros de corazón puros en la mente puritos todos todo puro completamente puro. Ese es un santo una persona totalmente pura en todas las áreas ni sombra de variación de pecado en ella. Ese es un apartado porque en el cristianismo cuando escuchan apartados se refieren como carnalmente no puestos en un cuarto aparte ya estoy apartado para Dios acá. No, estamos hablando santos como Dios. Dios no está apartado está apartado de la maldad pero no porque la maldad lo seduzca para que no lo agarre no. Dios es santo y donde él llega todo se hace luz. ¿Ven? ¿Nos entendemos? No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo a los perros la echaréis. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque ahorita nosotros ya sabemos que los animales cargan en sus cuerpos diferentes tipos de virus y además la carne de un animal destrozado no suelta toda la sangre si no se queda con la sangre dentro. Ahora también nosotros en ese tiempo ya sabemos que la vida está en la sangre. ¿Qué es lo que vive en la sangre? Bueno, no nada más significa que la vida está en la sangre así sino que la carne tiene tanto puede tener seres vivos buenos como seres vivos malos. Virus, bacterias y todo eso y al comer todo eso que está vivo y tú te lo comes ¿dónde crees que va a dar? ¿Y qué va a pasar contigo? Te vas a enfermar. ¿Sí? De hecho o en esos días mucha gente se enferma porque no es limpia con las cosas que come. Por eso la instrucción estaba dando porque Dios me seréis santos en otras palabras en toda la forma de vida. No vamos a comer cosas que puedan en cierta manera contaminar nuestro cuerpo porque eso va a eliminar el propósito que Dios tiene para con nosotros. Imagínate comemos algo así que de un animal que estaba en cierta manera enfermo no se desangró completamente entonces nosotros llegamos comemos y ¿qué pasa? Nos infectamos. Lo miramos a cada rato en las noticias que cierta comida está contaminada. Eso es las que detectan imagínate las que no. Y ahí estamos nosotros comiendo ¿no? Por eso de acuerdo ya al nuevo pacto hay que dar gracias a Dios por los alimentos. Eso no lo hagan como un ritual como Señor te pido por la viuda el huérfano el preso el pobre el provele esto estoy dando gracias Señor por esta comida que me has dado. ¿Sí? Cuando Jesús daba gracias por los alimentos hacía lo mismo que los religios ahora. Nomás levantaba te doy gracias Señor daba gracias por los alimentos ¿por qué? ¿por qué esto? Primero que nada tienes un corazón bien agradecido estás reconociendo que Dios te dio ese plato de comida no andas ahí te pones a orar por todo el mundo pero no estás agradecido por lo que comes no se mira el agradecimiento hoy en día por lo que la gente come los cristianos tienen la costumbre de orar nada más oran y ya hay que orar por los alimentos ¿por qué? porque es pecado si no oras no es que estás agradecido reconoces este plato que tengo hoy aquí mi Padre me lo dio gracias Señor por este plato ¿qué pasa con eso? bueno cuando tú reconoces que el Padre te dio este plato de comida sabemos que Dios no da escorpiones a sus hijos ¿verdad? entonces por lo tanto ¿qué significa eso? que cuando tú reconoces que el Padre te dio esa comida si esa comida está contaminada le echaron veneno lo que sea en ese instante va a ser santificada porque el Padre no da comida mala a sus hijos por eso es que tienen que ser agradecidos reales no religiosos oradores vamos a orar por la comida o sea no vamos a dar gracias por los alimentos ¿sí? nada más gracias no que digo por eso los cristianos han sido enseñados mal y al final del día ni gracias dan por la comida nada más empiezan a orar por todos los demás para que les provea a todo el mundo porque ellos ya tienen su plato ahí y no son agradecidos por este mismo plato que tienen estamos gracias por los alimentos gracias por esta comida gracias por este pan pero de verdad ok que no sea entiendan esto en Dios no es religión nada es religión en Dios todo es de corazón entonces si tú vas a dar gracias de corazón es una cosa y te has tomado como justicia si tú das gracias como tradición como costumbre ni siquiera te va a ser tomado como justicia ¿por qué? porque estás siendo religioso al respecto religioso al respecto es hacer las cosas porque sabes hacerlas de corazón las haces porque te nacen hacerlas si vemos es bien diferente no es lo mismo a los ojos de los hombres oh ya ya cumplí ya di gracias ya oré por la comida ya no tiene que ser porque te nace cada vez que te comes algo te tiene que dar te tiene que nacer el dar gracias al padre es lo mismo como con todas las otras cosas que recibas de Dios ¿estamos? entonces por eso es que dice no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo yo sé ahorita tal vez haya lugares que todavía hasta donde escuchan que los animales casen y dejen una mitad o lo miras que lo casen y se lo quites al final del día una vez que es matado o muerto por animales por cuanto no se desangra no se lo deben de comer porque la vida está en la sangre y ahorita con el hambre en la tierra ahí es donde muchos pecan tipo el pueblo de Israel con Saúl allá atrás cuando ofreció sacrificios la gente estaba tan hambrienta porque los puso a ayunar y después andaban queriendo comer la carne cruda y todo ¿estamos? nos movemos al capítulo 23 del libro de Éxodus no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios ni al pobre distinguirás en su causa si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga lo dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito de palabra de mentira te alejarás no matarás al inocente y al justo porque yo no justificaré al impío no recibirás presente para que el presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos ya no más si como que hace falta leer la biblia y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis como es el alma del extranjero ya que extranjeros fuiste en la tierra de Egipto hasta ahí vámonos por pedacitos si ven como las instrucciones están bien claras requieren acaso interpretación para que los hombres hoy en día se anden haciendo bolas enredos tratando de entender la palabra yo no miro que esos versículos requieran interpretación son bien claros el primero 23 éxodo 23 capítulo versículo 1 perdón no dirás no admitirás falso rumor si se entiende ¿no? ¿qué te está diciendo? que si alguien te llega y te cuenta un rumor ¿qué vas a hacer? ¿admitirlo? ¿a poco sí? nah ¿sí? ¿de verdad? ¿qué es un falso rumor? si un falso rumor no es verdad sí saben que esos rumores ¿no? pues ahí resulta que dicen que dijo que dijeron que fulano andaba haciendo esto a mí no me creas como dicen los humanos a mí no me creas pero me dijeron esto o sea ¿cómo yo sé que es un falso rumor? ¿qué hago para realmente identificar que es un falso rumor? no tienes pruebas no está garantizado los cristianos hablando del cristianismo son muy dados a los falsos rumores ¿y saben qué sucede? el diablo sabe eso y hay gente en el mundo que le encanta crear falsos rumores y los promueve y luego 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 cuando los promueve los cristianos entran como moscas a ese rumor y empiezan a comentar aquí y allá y el otro que creó el video falso o el rumor falso está atrás así riéndose de los cristianos a que no tienen discernimiento y que no pueden ni siquiera discernir mira crean profecías crean videos de personajes o de personas y se los inventan y los tiran y luego la raza anda bien los cristianos como está escrito son simples porque el simple todo lo cree ¿sí? no tiene que ser así no vas a creer rumores falsos de que se está acabando el mundo ¿ok? no vas a creer rumores falsos de que ahí está el señor no vas a creer rumores falsos de una persona de hecho cuando alguien te trae un rumor falso que dice no admitirás si sabes que significa admitir ¿no? como aceptarlo tolerarlo estar de acuerdo ¿sí? reconocer como cierta cosa permitir que alguien entre en un lugar en fin o sea simplemente aceptarlo no admitirás rumor falso punto eso significa que si tú no estás seguro de lo que te están diciendo le vas a decir ¿te consta a ti? ¿tienes pruebas? ¿estás garantizado que realmente es así? no es que me dijeron entonces no deberías estar hablando si tú no estás seguro no hablas y si tú miras que tu prójimo hace algún tipo de mal tú le dices a tu prójimo que se arrepienta y se convierta de sus malos caminos porque si tú le dices a otro prójimo que miraste a X prójimo a ser malo y le dices a prójimo y griega que miraste el otro ya estás levantando ¿cómo se llama? ese no sería falso testimonio pero sería falso sería hablar mal con el fin de destruir ¿sí? cuando tú miras a tu prójimo pecar tú mismo le dejas saber que eso que hizo es pecado para que se arrepienta nunca para pisotearlo o maltratarlo al respecto sino para buscar su restauración ¿vemos? así que no admitirá un falso rumor sea de lo que sea de prójimo de profecías específicamente de profecías de predicadores porque el diablo hace eso mucho utiliza las gentes que le sirven para crear videos de personas que muchas veces no son reales que muchas veces sí son reales al final del día no es nuestro normalmente nosotros no tenemos acceso a esas personas para corregirlos de su mal el hablar del mal que están haciendo ellos ya nos puede acarrear a nosotros pecado basado en la intención del corazón nosotros no tenemos nada que hablar de las personas que hacen mal sino decirles a ellos directamente si tenemos acceso y si no tenemos acceso ahora pedir por ellos recuerden son nuestros prójimos no importa la condición que llevan pueden ser predicadores súper mega torcidos pero lo que les vamos a decir es para que se arrepientan yo por eso hablo a los predicadores específicamente a la una o a veces aquí en la escuela de discípulos pero siempre buscando ese arrepentimiento y que cambien sus caminos porque pueden cambiar sí pero al final del día solamente en dos ocasiones creo que he mencionado porque realmente es mucho de repente así como que se pasa igual si escuchan que van a hacer tienen dos opciones se dan cuenta que están haciendo mal o se enojan así que no falsos rumores especialmente cuando la gente llega a hablarte platicarte que mire esto que escuché esto que vi esto no te no te concertarás con el impío para ser testigo falso ¿lo ven? ¿qué es concertarse? ¿qué es concertarse? ¿qué es concertarse? ¿qué es concertarse? acordar ponerse de acuerdo en otras palabras en lo que vamos a hacer como un testigo falso vas a hacer cosas que sabes que son falsas ya todo el mundo sabe que es un testigo falso en otras palabras tú no puedes ponerte de acuerdo con una persona para dar falso testimonio de otra persona ¿sí? hoy en día no lo hacen así como vamos a ponernos de acuerdo para hacerle mal a aquel aunque sí hay en el cristianismo nada más lo hacen en pláticas el cristianismo es más como tomar lados ¿lo han visto? hay un pleito y la gente empieza a tomar lados a tomar partido uno se pasa de este lado otro se pasa de este lado y cada quien tiene su historia ¿sí? normalmente sepan esto si hay un pleito el primero que busca el primero que va a terceros a apoyarse en terceros ese es el culpable porque anda buscando apoyo para que respalden su maldad y cuando tú le das el lado a esa persona tú estás haciendo lo que el señor dijo que no hicieras no sé no te concertarás con el impío para ser testigo falso entonces ¿qué? ¿si la ven? ¿están viendo la forma de conducta? ya en estos tiempos es tomar lados no vas a tomar lados con nadie si una persona vamos a decir esto esto sucede mucho en el matrimonio los matrimonios se agarran del chongo ¿no? una pareja se agarra del chongo entonces la mujer viene y luego te encuentra el lado la historia de su lado me hizo esto esto y esto y esto y lo otro ¿sí? entonces tú le das el lado inmediatamente no debió haberlo hecho ya le diste el lado ¿sí? antes de ponerte nosotros nunca nos ponemos el lado de nadie simplemente nos ponemos el lado neutral el lado de Dios porque Dios si hubo un pleito o lo que sea va a corregir a ambos para corregir tanto al uno como al otro así que no es bueno recargarse o tomar lados es la forma más sencilla de explicarlo cuando la raza toma lados en los diferentes pleitos o busca partidarios de ese mismo asunto los cristianos hacen mucho eso por ejemplo les vamos a decir estoy predicando les tomo un becerro les duele y luego van y buscan otra persona de su misma doctrina y le predican le enseñan las cosas estoy predicando ¿y verdad que está mal? si no ese hombre está mal entonces agarraron partidario conforme a su propia doctrina y hicieron testigo falso se unieron con esta otra persona y ya después no se arrepienten ni nada porque ya alguien mal de su propia doctrina le dio helado ¿cuándo alguien de su propia doctrina le va a dar helado a alguien más? por eso van a buscarlo ahí no van a ir a buscar otra persona que esté conforme la verdad van a buscar ahí entonces si lo ven ¿claros? así que no no partidarios en nada con la gente en ninguna forma sucia solamente dentro de la justicia en la justicia si puedes tomar lados pero la justicia no toma lados entre personas porque la justicia termina corrigiendo al que peque la justicia únicamente toma partidario con la justicia y únicamente lo que es justo y esto es de acuerdo a la justicia de Dios no de acuerdo a la justicia según las religiones versículo 2 no seguirás a los muchos para hacer el mal ¿ven? ¿cuál es la tradición hoy en día? ¿le hablas a la raza del evangelio? en mi caso yo les hablo no mi religión es verdadera ¿por qué tu religión es verdadera? porque es la más grande y la más vieja porque es la que tiene mucha gente ¿qué dice la instrucción aquí? éxodo 23 2 no seguirás a los muchos a hacer mal ya todos sabemos que el camino ancho lleva mucha gente ¿verdad? ¿esto qué significa? bueno que tú no te vas a recargar en la multitud de gente que esté siguiendo una cosa y luego digas es verdad ¿por qué? porque muchos lo están siguiendo así no funciona cuando ustedes miren y esto les va a pasar a mí me pasó en mi principio y esa fue una de las cosas que Dios me dijo yo todavía no lo leía en la escritura hasta de hecho lo tengo marcado todavía esta es la misma biblia que tengo ya desde 2004 le pregunté al señor por allá cuando me acababa de convertir yo creo como estas fechas más o menos ya estaba agarrando un poco más de conocimiento y le quería saber le pregunté acerca de la navidad y me dijo no es bueno ok la dije así ya cuando llegaron esas fechas y ven como los cristianos celebran todos y andan con el amor y las festividades del amor y la paz y todo ese paquete y el gozo son festividades así que aparentemente trae el fruto del espíritu entonces me hizo cuestionar otra vez al padre le pregunté señor tú me dijiste que la navidad no es conforme tu voluntad pero ¿ves a tu pueblo? porque en aquellos días para mí los cristianos eran pueblo de Dios para mí como estaba chiquito eran como la crema de la nata del evangelio para mí eran el pueblo de Dios ni me pasaba por la mente que fueran apóstatas todavía no me tocaba eso todavía no miraba que tumbaban a la gente eso yo creo que sería un poco más adelante no mucho tal vez como en 2006 por ahí empezó yo creo que estaba en las vísperas bueno es cuando yo lo miré pudo haber empezado antes la otra vez creo que estaba mirando uno que una señora que se llamaba por allá muchos años atrás salió con esas cosas pero bueno al final del día cuando le pregunté me dijo exactamente así no seguirás a los muchos no sigas a los muchos hacer el mal así me dijo y de allí fue digo pero como el pueblo de Dios está haciendo lo malo o sea es real puede y ahí fue donde empecé a picarle porque no sigas a los muchos hacer el mal y si esta multitud de gente estaban haciendo lo malo tan abiertamente que más mal no harán en lo oculto en las cosas que no se ven y ahí fue donde empecé a mirar muchas cosas malas que los cristianos practicaban entonces como discípulos este versículo te enseña este mandamiento claramente enseña que tu relación con el padre va a ser totalmente individual si no hay nadie más en la tierra siendo totalmente santo tú lo vas a hacer y les digo esto porque cuál es la herejía más grande ahorita con los cristianos oh nadie es perfecto entonces a qué se van con la multitud y como todos se van con la multitud como nadie es pues vámonos todos pues para qué entonces todos van a ir a terminar en el mismo infierno tú no tú no te vas a fijar como ellos viven como ellos hacen no los vas a imitar al contrario vas a ser conforme la voluntad de Dios sea que haya montones de gente nacida del espíritu o sea que nada más estés tú en la tierra tu relación así tiene que ser tú no tienes que estar viendo a los demás como ellos están viviendo porque cada uno vive su relación con Dios conforme así la quiere tener y si tú y si tú quieres seguir a Dios con todo el corazón y miras la tibieza de otros y luego tienes oposición tú por falta de fe qué vas a hacer mucho más cuando miras que los impíos están siendo bendecidos y claman a los cuatro vientos que Dios es su padre y que Dios es su señor y que los bendice y que mi Dios y mi Dios es fiel y mi todopoderoso y los escuchas todo ese tipo de cosas y como que te hace cuestionar si realmente tú estás haciendo las tibionas acá como buscando vivir en santidad y todo eso así que entiéndanlo bien este camino no es de multitudes si bien bueno fuera y Dios alcanzara multitudes ¿no? pero en lo personal nunca tienes que recargarte en la multitud de gente normalmente hasta donde yo puedo mirar para atrás los profetas siempre anduvieron solos el maestro fue un vivo ejemplo de andar solo también ah no entra ya doce se les escabuía porque luego de repente oh generación de víboras ¿hasta cuándo? ¿sí? tendré que estar con vosotros hasta cuándo los he de soportar porque realmente la incredulidad es muy mala entonces si estamos claros en este camino es un camino individual el tuyo únicamente no te fijas como otros lo hacen si lo están haciendo mejor lo están haciendo peor tú estás caminando lo tuyo y estás caminando conforme la voluntad del Señor cuando tú estás cuando tu obediencia es perfecta cuando tú habitas en el Espíritu Dios puede usarte muy fácil para alcanzar a otras personas según la voluntad de Él ¿sí? aquí lo que quiero que vean es que siempre su camino sea individual aún dentro del matrimonio ¿ok? aún dentro del matrimonio su camino tiene que ser individual porque luego salen mucho las excusas no es que mi esposa no quiere no es que mi esposa no quiere que él no siga haciendo hey no sigas a los muchos a hacer el mal no es que no quieren ah entonces tú quieres o no por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos ¿se quieren ir también ustedes? miraron que los muchos decidieron irse ¿y qué les dijo? ¿se quieren ir también ustedes? ¿sí? entonces así de individual siempre ¿ok? no van a seguir al gentío sea quien sea tengan si tienen nombre de que viven personajes muy respetados en el mundo cristiano muy santos tenidos por los hombres yo he encontrado que ese tipo de gente tiene tendencia a andar levantado en los mandamientos de Dios también ¿sí? así que y es en mi camino abiertamente les digo fue más fácil así en concentrarme en mi propia vida a vivir yo en lugar de estar mirando y aprendiendo porque el único tiempo en mi camino que yo empecé a mirar a otros hombres para practicar a vivir como ellos vivían ahí es donde disfruté de la tibieza y digo disfrutar en la forma irónica no como de deleite porque no fue deleite la tibieza yo les digo abiertamente no sé por qué a los hombres les encanta tanto para mí fue uno de los peores momentos en mi relación con Dios horrible por todos lados presa fácil para el diablo en cualquier cosa no oraciones contestadas nombre por la misma tibieza no tienes comunicación con Dios perfecta andas buscando leer la escritura orar y todo eso y ayunar pero como andas tibio no llegan a ningún lado y el diablo si te agarra bien rico nombre ese para mí es de las peores experiencias yo no sé te digo otra vez repito no sé por qué a los hombres les gusta tanto la tibieza si es un infierno es un infierno en realidad estamos no seguirás a los muchos para hacer mal están claros ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios esto me recuerda a las famosas marchas pacíficas y no tan pacíficas que dice ni responderás en litigio litigio enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio si ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios no vas a tomar partidos no vas a admitir falsos rumores no te vas a unir con el impío para ser testigo falso no vas a seguir a los muchos hacer el mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios si hoy en día se define como los mismos derechos cuando la gente pide sus derechos los pide con violencia no puede ser partidario si nosotros somos llamados a un solo lugar en Dios no partidamos no tomamos partidos en la tierra si solamente no hacemos pleitos no andamos en litigios ni nada parecido porque simplemente no es la voluntad de Dios porque al nosotros andar en litigios si yo ando en litigios vamos a decir esto mucho se mete en las familias incluso en los matrimonios vamos a decir ya pecaron se divorcian y buscan partidarios entonces te aman a ti y tú eres hermano de la divorciada y andan en pleitos y te toca a ti hacerla de testigo y vas a amparar a tu hermana ¿por qué? porque es tu hermana porque te duele su sangre ¿no? hay mucho de esto la gente se toma partidario por las propias familias por eso dijo el padre que si no aborreces a madre hermanos hermanas hijos esposas hijos y todo eso no eres digno de mí ¿sí? porque por medio y por causa de la familia hay mucha gente que se mete en litigios con la familia de hecho un hombre me estaba diciendo otro día si yo digo mentiras porque vienen a buscar a mi hermano que está en mi casa y tocan la puerta yo les digo que no está y digo mentiras para proteger a mi hermano porque es que soy yo pecador ¿por qué dijiste mentiras? pero estoy diciendo mentiras para proteger amo estoy amando a mi prójimo no estás amando más a tu prójimo que a Dios y estás amando más a tu prójimo que tu propia alma porque tú te estás haciendo reo del infierno por ni responderás en litigio inclinándotelo a los más para hacer agravios la raza busca mucho eso porque entre más testigos tengan más ganan los litigios ustedes tienen que ser bien justos en toda la extensión porque si ustedes apoyan en alguna manera la maldad ya pecaron porque no están destruyéndola están edificando aquello a lo cual el Señor Jesús vino a destruir ¿no estamos viendo? supongan tengan mucho cuidado no se dejen llevar por la sangre ni por las amistades para entrar en litigios por causa de ellos porque los hombres tienen la tendencia no es que esto es justo no ustedes en el espíritu únicamente en el espíritu ustedes van a saber cuándo es justo y cuándo no porque si andan en la carne y en su religión no van a saber cuándo es justo nada más se van a recargar o a no es justo de acuerdo a los deseos de la misma persona por lo malo que le hayan hecho ¿si nos vemos? ¿están claros? la otra ni al pobre distinguirás en su causa ¿qué significa eso? si tienes un pobre que está teniendo problemas pero porque es pobre tú te pones del otro lado ¿hiciste justicia? no en otras palabras nosotros no hacemos acepción de personas ni nos fijamos tampoco en si son simplemente nos vamos por el lado de la justicia siempre recuerden nosotros no podemos torcer el derecho por nadie ni por nada siempre justos siempre verdaderos siempre rectos ahí es donde tu familia te va a odiar ahí es donde tus amigos te van a aborrecer porque no les das helado porque no te paras al lado de ellos porque no los respaldas la famosa los cristianos muy dados a todo eso siempre están diciendo no me traicionó es que yo no puedo ser partidario de maldad por eso aquí yo les aconsejo amen a todos si nada más pero no se no se pongan amiguitos de nadie porque las amistades van a llevarte a torcer los caminos de Dios y como vienen aquí bueno la raza te va a hacer regalos y esos regalos te van a hacer que tú tuerzas el juicio después así que cuando mires a los pobres si el pobre tiene razón es justo lo que está pidiendo no vas a ir en contra de él vas a estar siempre del lado de la justicia de Dios nunca tomar lados fíjate el versículo 4 si están mirando la rectitud de corazón en todos los aspectos sin importar sangre sin importar hermanos en Cristo como la raza llama no yo no me voy a poner al lado de nadie no le voy a dar palmaditas a nadie no voy a tomar lados con nadie voy a ser recto conforme el Espíritu Santo de Dios y nada más si a algunos no les gusta pues ni modo así es porque la raza todo tiene hace malo y todavía quiere que le des le apoyes en su maldad o sea no vamos a hacer eso porque eso nos va a ocasionar entiéndalo el yo apoyar la maldad de alguien eso me hace a mí reo del infierno no es cualquier cosa no es que digan ay qué mala onda no me quieres qué mal amigo que pensé que éramos camaradas y luego sacan el versículo bíblico en todo tiempo ama al amigo pero tú no eres mi amigo me traicionaste empieza todo su lloriqueo no sorry hey para tu circo me estás diciendo tú que yo quieres que peque para que tú estés bien cuando tú fuiste el que pecó haciendo lo malo cuando pudiste hacerlo recto y te iría bien hiciste lo malo y ahora no solamente hiciste lo malo tú sino quieres que yo ponga en peligro mi alma para sacarte a ti del rollo donde te metiste tú las famosas problemas cristianos ah Dios te ayudará en todos tus problemas Dios te sacará de todos tus problemas problemas creadas por la misma rebeldía de los hombres ¿estamos? ¿ven la rectitud? ok versículo 4 ahora fíjense el corazón si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado vuelve a llevárselo ¿sí ven? si encontrar es el buey de tu enemigo o su asno vuelve a llevárselo no necesariamente tiene que el buey tiene que ser el buey o el asno ok si está lo que quiero que vean no es nada más ah no el señor dijo que buey o asno pero que como aquí nadie tiene bueyes ni asnos pues no estamos hablando del corazón lo que quiero que vean es ese corazón tan rico estás teniendo un corazón que aunque tu enemigo tenga necesidad o problemas tú le vas a ayudar ¿sí? en el versículo 5 si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo sí es lo mismo te encuentras es como dijo el maestro amad a vuestros enemigos y hacerles bien porque haciéndoles bien amontonarás asco este fuego sobre su cabeza en otras palabras nosotros no somos personas que guardamos rencor a las personas que nos hacen mal o a los que nos aborrezcan si miramos por cuanto estamos y somos templo del Espíritu Santo entonces cuando miramos que nuestro prójimo tiene necesidad nosotros le ayudamos sin cuestionar le ayudamos porque es lo que nosotros somos no por lo que él nos haya hecho ¿sí? nosotros somos santos somos hijos del Dios viviente y por lo tanto nuestra conducta es así de esa manera no es porque uy no está mi prójimo ahí no me voy a poner a pensar uy es que no quiere mi ayuda es que qué tal si me rechaza qué tal si me insulta qué tal si me mata allí no cualquiera de esas excusas es el producto de un corazón malo que no quiere hacer la voluntad de Dios porque hoy en día hay muchas de esas excusas en lugar de hacerlo bueno empiezan a sacar todas las excusas y razonamientos por lo cual no pueden hacerlo bueno y eso los impide hacer lo que realmente tienen que hacer así que tienen que tener un corazón siempre de eso o sea no únicamente aplica ahí aplica si ves la necesidad y requiere tu ayuda ayudas sin importar quién sea si simplemente es lo que Dios está buscando que tengas ese corazón para ayudar a las personas que tengan necesidad no importa quién la persona sea estamos claros o no si lo vieron pues que no le vas a preguntar ¿te ayudo? si tú ves que tu prójimo necesita ayuda y tú le y tú le preguntas ¿te ayudo? ¿qué das testimonio? da testimonio que no quieres ayudarlo voy a llegar y te voy a ayudar es que hay que quitar esa tradición si miras que la ayuda es requerida no preguntas ¿te ayudo? no yo puedo y habrá mucha gente orgullosa y lo que sea pero si tú miras que la ayuda es requerida se la das porque si es tu prójimo y está bravo contigo no te va a decir ándale sí ven ayúdame y ya luego si te dicen no te voltea a ver con unos malos ojos y todo y ya tú te vas a ir bien tranquilo porque no señor yo le ofrecí mi ayuda no le ayudaste le ofreciste yo no te dije ofrécele ¿qué dice? no le vas a llamar hey aquí está tu burro perdido te lo llevo para tu casa le vas a llamar le vas a decir le vas a mandar un texto porque normalmente con quien tienes pleitos es tu amigo ¿no? le manda un texto como dicen ahora tóxico los psicólogos ¿no? no simplemente vas a ayudar porque me imagino que ustedes han tenido experiencias similares y lo primero que sientes es en tu corazón el que te va a rechazar qué cosa te va a decir y todas esas cosas eso no es estar en el espíritu cuando tú estás en el espíritu y estás lleno del espíritu santo tu corazón no anda pensando malas sospechas no anda teniendo malas sospechas no anda haciendo su circo no haciendo nada cuando estás en el espíritu santo ahí el primer caso es mira la necesidad ayudo y ya tienen que aprender a vivir en el espíritu y no en la carne esto es responsabilidad de ustedes ¿sí? yo les dije antes aunque les explique lo que es andar en el espíritu nunca lo van a experimentar en realidad hasta que anden y no quiero que se llegue al momento de que digan no yo si ando en el espíritu y nada más anden hablando que andan en el espíritu y no están en el espíritu o sea a nadie engañan diciendo que andan en el espíritu cuando no andan sino ustedes mismos no les conviene engañarse de tal manera mejor hay que ir haciendo las cosas reales ando en el espíritu sí gloria a Dios no ando en el espíritu no pues me voy a meter no tiene caso andar creando tirando pantomina de que pues yo ando en el espíritu hermano uy que rico viera que rico se siente la presencia de Dios rica manga levanta la rama seca no para que tanto show o sea a cada uno le beneficia estar lleno si no estás lleno que pretendas estar lleno con otro simplemente te hace hipócrita ok mejor hay que hacer las cosas bien no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito si no entienden eso no tú una persona que es vive en tu mismo pueblo que tiene un pleito es el mendigo del pueblo por así decirlo o una persona que tiene cidad o lo que sea y tiene el derecho y tú por cuanto es mendigo lo perviertes eso sucede mucho en la gente que tiene la costumbre de mirar las apariencias y mirarla en la la posición social de las personas si un mendigo tiene un pleito con una persona prestigiada pues la mayoría le va a dar el lado al prestigioso y lo curioso es que incluso los mismos leyes de las cortes los jueces le dan el lado muchas veces tú no lo vas a hacer así siempre por el lado de la justicia porque el espíritu santo no se va por la injusticia la injusticia no es fruto del espíritu santo estamos así que nada de pervertir el derecho pervertir estorcer es decir decir cosas hacer cualquier cosa para que la persona no se mire como justa cuando es justa de justa justicia no justa en cuanto conforme la justicia de Dios no conforme la justicia de ellos ahí puede luego engañarse con el que estábamos hablando antes tu sangre tiene pleito con alguien más y para ti es justo entonces no voy a pervertir el derecho no ya lo estás pervertiendo nos vemos porque esto he mirado que la raza no quiere seguir a Dios y por cuanto no quieren pero como todavía quieren mirarse justos agarran la escritura y la tuercen a su manera y así de esa manera pretenden quedar justos con Dios y con los hombres versículo 7 de palabra de mentira te alejarás ok por ejemplo en el pueblo cristiano han hecho caso a estas instrucciones no porque nada es que no estamos bajo la ley a mí mucha gente me pregunta luego oiga es que en la congregación donde estoy no se predica la verdad ¿qué hago? vete y luego a la raza de los predicadores no ese no es de Dios ¿por qué? porque causa divisiones fíjense lo que dice la escritura de palabra de mentira te alejarás o sea lo estoy diciendo yo les digo en vano vete no es que si no están predicando conforme la verdad es mandamiento no es yo dándote mi punto de vista es mandamiento tienen que irse porque si no se van sabiendo que es mentira y están escuchando las palabras mentirosas de los predicadores y ahí se quedan son culpables de todas las herejías que el predicador te enseñe porque quebrantaste ¿cuál mandamiento? bueno señor es que imagínese llegaran allá al cielo y este échmelo para el infierno no no señor espérate no como yo es que yo te seguí no seguiste a esos pastores y te engañaron es que es culpa de ellos que me han engañado no tú quebrantaste el mandamiento ¿cuál? yo te dije que de palabra de mentira te alejaras pero tú decidiste quedarse es sorprendente es sorprendente el número de gente que decide quedarse en sus congregaciones porque tienen años porque tienen títulos porque tienen servidumbre porque tienen amistades prefieren quedarse por el título por la amistad y por los años en la congregación antes que obedecer a Dios así que todos los que están escuchando que están habitando en congregaciones donde les están predicando mentiras si no se salen de allí a Dios están desobedeciendo y están dando testimonio que les encanta la mentira para que sepan ¿sí? porque está escrito repito Éxodo 23 7 de palabra de mentira te alejarás ¿está muy difícil entender? no es que pues el pastor sí pues no le voy a decir que es todo conforme a la verdad dice muchas cosas verdaderas pero dice también cosas que no lo son bueno esa es una verdad a medios la suma de tus palabras es verdad la mitad de las palabras entonces ¿qué es? es mentira entonces ¿cuál es la instrucción? vete por eso muchas veces les digo salid de Babilonia pueblo mío y no se los digo porque yo quiera salir creando división a la gente de afuera que no anda dividiendo yo no estoy dividiendo a nadie estoy sacando a los hombres de la esclavitud de las tinieblas y traiéndolos a la luz de Dios porque este es el mandamiento de Dios no es mío ¿sí? y aquí es donde los hombres se ponen bravos porque van a decir no, voy a quedar sin gente ey pueden predicar conforme a la verdad pueden cambiar pueden arrepentirse pueden convertirse de corazón pueden hacer del Espíritu Santo y predicar conforme a la verdad y decir ¿sabe qué? estuve mal todos estos años les prediqué mal les enseñé mal pero esta vez les voy a enseñar conforme a la verdad ¿a poco no se puede hacer eso? un predicador un apóstol un profeta un evangelista un maestro ¿no pueden hacer eso? claro requiere mucha humildad y nacer del Espíritu para poder hacerse de otra manera no se va a hacer porque he encontrado esto también que los hombres defienden tanto sus doctrinas y su apariencia hasta la muerte pues hasta el infierno van a terminar si no cambian de corazón ni se arrepienten ni buscan a Dios de verdad para que nazcan de su Santo Espíritu tú agarra el consejo a donde quiera que haya mentira vete eres responsable de lo que oyes eres responsable de lo que ves y eres responsable de lo que haces si tú estás escuchando cosas que no son agradables al Padre vete si tú estás viendo cosas que no son conforme a la voluntad del Padre vete si ves y escuchas están haciendo maldad ya sabes que están haciendo maldad y es lo que me gusta del ministerio que de una u otra manera está abriendo los ojos a los hombres aunque no quieran salir de la maldad al no querer salir de la maldad ya tienen testimonio de que la verdad se les habló y amaron más las tinieblas que la luz aquí no es asunto de membresías o de los años que tengan en las iglesias aquí se trata de sigues a Dios o te quedas dice no es que es difícil Pablo andaba muy pegado a los fariseos le fue difícil no nada más corto nada más corto y entonces ¿qué hacemos luego? si nos salimos de ahí otra la raza tiene la tradición católica de estar yendo los domingos a la iglesia ¿dónde está el mandamiento? a ver si nos lo topamos por aquí que diga ¿sí? les decía a los antiguos que fueran al templo cuando estaba cuando la casa de Dios estaba en la tierra ahorita la casa de Dios somos nosotros yo no necesito ir a la casa de Dios porque la traigo conmigo en todos lados yo soy la casa de Dios entonces ¿cómo le voy a alabar? pues que no estoy en su presencia todos los días para alabarle o nada más hay un lugar específico donde Dios se encuentra yo por experiencia les digo mi padre anda conmigo todo el tiempo y a donde quiera que yo ande yo le alabo y a donde quiera que ande yo oro ¿sí? no hay necesidad de salirme de su presencia al venir para acá no estamos en la casa no yo soy la casa de Dios nos vemos ese privilegio yo lo tomé yo lo creí y luego me dicen que he creído por haberlo creído y me lo toman muchas veces como pecado ah se cree mucho what es un privilegio que Dios me dio ser la casa de Dios templo y morada del Espíritu Santo y no voy a creer porque un montón de incrédulos no creen no está escrito aquí no sigas a los muchos a hacer el mal porque la mayoría a fuerzas quieren ah no tenemos que ir a la casa porque esa es la tradición no no vamos a seguir las tradiciones de los hombres no nos vamos a ser esclavos de los hombres ¿por qué? porque fuimos comprados a precio de sangre punto ¿sí? así es que les quede claro la instrucción es de palabra de mentira te alejarás y si no te alejas ya eres responsable tú y que digan ellos que ando dividiendo y todo en realidad no me importa Jesús si realmente fueran de Dios la gente estaría santificada como Jesús ¿sí? y si no se santifican mínimo les predicarían porque no tanto les hablo porque la gente no está santificada sino porque no están predicando porque al final del día la santificación es personal yo puedo predicarles específicamente conforme al espíritu pero si no se santifican eso no es asunto mío ya porque les hablé nos vemos la otra y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío ¿lo ven? y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío ok no matarás al inocente y justo ¿en qué forma? hoy en día pues ya no se apedrea a la gente como en aquellos días ¿verdad? pero si se los echan normalmente la raza se pone bien brava como les digo antes yo no había experimentado esto hasta que empecé a predicar el odio que tienen los cristianos cuando no les gusta lo que les estás diciendo se ponen pero bien bravos se ponen bien bravos al respecto yo no había conocido ese odio de hecho en el mundo cuando era malhechor malhechor y que andaba ya de malandrín en el mundo aún en el mundo no conocí ese odio hasta que lo vi en los ojos de las personas que dicen seguir a Dios para con un prójimo o sea yo terrible ah pero luego van a la casa de Dios y levantan las manos cuando levanto mis manos ¿estamos? cuando tú hablas mal cuando tú tratas mal a un justo a un inocente cuando tú te enojas bíblicamente ¿qué es? lo mataste enojarse con un inocente e enojarse con un justo es matarlo a los ojos de Dios se tengan cuidado porque normalmente los justos les van a hablar conforme la verdad porque los justos no tienen temor a lastimarte tus sentimientos porque a los justos les importa más tu alma siempre te van a hablar para que te arrepientas si te encuentras un justo que te dice eres un hijo del diablo no es justo porque te está diciendo con odio la verdad Si la verdad te la dicen enojados, no es la verdad. Si la verdad te la dicen con ira, no es la verdad. Si la verdad te la dicen en pleito, no es la verdad. Si la verdad te la dicen en rencilla, no es la verdad. Si la verdad te la dicen en contienda, no es la verdad. La verdad va únicamente con amor y misericordia. Nada más. El Espíritu no habla de ninguna otra manera, ni con ninguna otra intención. Cada vez que el Espíritu habla, es para santificar a aquellos que lo escuchan. Nunca con una mala intención. Si estén bien aseguros ustedes, en el Espíritu jamás van a hablarle del Evangelio de Jesús a una persona para que ésta se sienta mal. La gente se va a sentir condenada, pisoteada, apedreada, pero ese es su circo que tienen. Es su drama que tiran en forma de defensa, para hacerte sentir mal, de que ya se sintió mal porque le dije. Pero yo no me siento mal por lo que les digo, porque sé que es verdad. Y aunque hagan su rebelde, como niños que se tiran al piso y hacen su show. No, la gente tiene la tendencia. Esto es lo que le llaman a ellos el juego, aún incluso en las parejas o en matrimonios. En juego de palabras. Uno le echa la culpa a uno y ya va ganando. Y si el otro queda culpable, ya el otro ganó. Entonces, es echarse la culpa o hacerlo sentir mal uno al otro. Uno se hace sentir mal a uno, luego el otro lo hace sentir mal al otro, luego lo hace sentir mal de regreso y luego el otro lo hace sentir mal. Entonces, ese juego es el que juegan. Nosotros no jugamos ese juego. Yo te digo la verdad para que te arrepientas, te conviertas y te vaya bien. Si tú tiras tu capricho y haces tu show al respecto para hacerme sentir mal como un pecador, para que yo te pida perdón, yo no te voy a pedir perdón por decirte la verdad. ¿Sí? Ah, no, es que ofendes y no pides, pero no te ofendí. Tú te hiciste lo ofendido porque sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. ¿Sí nos vemos? La otra, porque yo no justificaré al impío. ¿Ok? Quiero que entiendan bien esa porque los cristianos hoy en día están seguros que van a ser justificados cuando estén allá en el reino de los cielos. El otro día, de hecho, tuvo uno el descargo de decirme que eso sería cuando estuviéramos allá. Ah, ah. Al reino de los cielos entramos aquí en la tierra y así está escrito. Porque el reino de los cielos es justicia y paz en el espíritu. Y aquí nosotros podemos vivir en justicia y paz en el espíritu. Por lo tanto, que les quede claro conforme está escrito, porque yo no justificaré al impío. Si un impío llega a la presencia de Dios, Dios no lo va a justificar, lo va a mandar al fuego del infierno. Punto. No, que me cubro con la sangre de Jesús. Bueno, pues con toda la cubierta se van para el infierno. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Dios no va a justificar al impío. Punto. Los hombres la miran nada más así. No, es que el hombre que llega ante la presencia de Dios como impío es porque fue un absoluto rebelde en todo su caminar en la tierra. Que aunque tuvo muchas advertencias y llamados al arrepentimiento, no lo hizo. Imagínate los cristianos. ¿Crees que van a entrar al reino de los cielos con toda esa impiedad en la que viven? Nadie que esté viviendo en impiedad va a entrar al reino de los cielos porque nosotros entramos aquí y lo está predicando el mediodía y lo voy a seguir predicando. ¿Estamos? Así que les quede bien claro, yo no justificaré al impío. Dios no va a justificar al impío. La escritura dice en cuanto a Jesús, ya en el tiempo de nosotros, después de que Jesús murió, dice, el que ha muerto ha sido justificado. El que ha muerto. Ahora, no estamos hablando lógico de la muerte de allá. Porque si fuéramos a ser justificados en nuestra muerte cuando partiéramos, pues, gloria a Dios, ¿no? No, el que ha muerto a la carne, el que ha muerto al viejo hombre, el que ha muerto al mundo, al diablo y a la muerte, ese ha sido justificado. ¿Sí? Así es que manténganse muertos y nada de vivificar la carne para nada, ni darle, ni proveer para la carne. Versículo 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Este versículo es de los más escondidos, este es de los que están enmojecidos en las profundidades de la palabra de Dios. ¿Cuándo ustedes habían escuchado ese versículo? No es el famoso por las redes sociales como Juan 3.16. ¿Sí es ese? Porque de tal manera, amor, Dios al mundo. ¿Sí? O Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ti. ¿O cuál otro? Dios ensanchará tus estacas. Yo soy como poderoso gigante, yo te bendeciré y todo eso. Dios ensanchará tus estacas. Dice, no recibirás presente. Ven que tiene dos puntos. Ok, ahí. No recibirás presente. ¿Sí? Punto y coma. Eso. No recibirás presente. ¿Estamos? ¿Y cuál es la moda? Los pastores hoy en día les encantan los presentes, buscan los presentes. De hecho, predican que les den presentes y los lleven a comer por ahí. Ah, pero tiene que estar bueno el restaurante porque somos hijos de Dios y no comemos tacos en las trailas. Entonces, ustedes ven la moda del cristianismo, les encantan los presentes y siempre están viendo que los predicadores reciben regalos. Y reciben regalos y la gente ve que reciben regalos y luego otros también quieren recibir regalos. Cuando la escritura dice claramente que no recibirás presente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el presente ciega a los que ven. ¿Cómo es eso? Ok, tú me regalas algo. ¿Qué me regalarías para impresionarme? Tienen que impresionarme, men. Una manzana, ¿no? Para nada, bien lejos. Ay, no, me mareé al yate, men. Eso no. La otra vez fui a pescar. Me regresé dormido las ocho horas casi. Ok. Vamos a decir, me regalas X presente. Y pues, ah, no, muchas gracias. No te hubieras molestado, pero ya que te molestaste, síguete molestando, ¿no? Y este, luego, al rato, te miro pecar. Pero me acabas de dar un regalo, men. ¿Qué voy a hacer? Como dice en el rancho, de la vista gorda. Qué bueno que Dios es misericordioso, ¿verdad, hermanos? Amén. Y así se tuerce. Los predicadores no predican a la gente por los famosos presentes. ¿Sí? Cuando las gentes dan diezmo, no les dice nada. Cuando los diezmos son más grandes, no les dice nada. ¿Sí? Yo recuerdo, antes de salirme totalmente del cristianismo, me tocó ir a una iglesia. Y pues, ahí andaba los diezmos conmigo. Y dije, bueno, pues aquí los tiro, ¿no? Y de alguna forma extraña se dieron cuenta que fui yo. No, hombre. La siguiente vez que me ven, hombre, ya faltaba que me tendieran a carpeta roja para entrar a la congregación. Y el, acá, acá, siéntate, pásate hasta acá enfrente. Yo, camarada, hace unos días vine y estaba allá atrás. No, ni siquiera hubiera un invisible. Lo que hace el dinero, men. ¿Sí? ¿Sí? ¿No estamos entendiendo? No van a recibir presente. ¿Sí? Ahora, si quieres recibirlo, asunto tuyo. Pero, de una u otra manera, te vas a asegurar que redargullas a la persona. Si peca. No vas a cambiar a tu prójimo por un presente que tu prójimo te dé. ¿Estamos claros? Y pervierte, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Es muy peligroso. ¿Cuál? La regaladera. De ahí, tal vez, tal vez se agarren de allí, de que le llevaron al Señor Jesús regalos cuando nació y todo eso. Pero, al final del día, normalmente es proveído por gente que le gustan las cosas materiales. Y, en este camino, la gente se pone generosa con las personas que les ayudan. ¿Sí? Y, pues, simplemente quieren ponerse generosos. Al final del día, el presente sí tuerce cuando te dejas. Si no, no te va a torcer. Porque una de las cosas que yo he aprendido, le digo, A mí no me gustan tus regalos. Se siente mal que una persona que no obedece a Dios te dé regalos. O sea, lo que yo quiero es tu obediencia, no tus regalos. De nada sirven. O sea, no se siente nada bien que te den regalos cuando están quebrantando los mandamientos de Dios. Es feo esa experiencia. Porque no satisface. O sea, no miras ni siquiera el presente con agrado. Porque, ¿cómo es que me muestras un presente como que me estimas? Pero, al mismo tiempo, lo que te estoy predicando no lo pones por obra. O sea, ¿cuál es el propósito de tu presente para conmigo? Ah, no, es que eres siervo de Dios. Si fueras siervo de Dios, ¿por qué no haces? Si tú sabes que soy siervo de Dios, ¿por qué no haces caso a lo que te estoy hablando? ¿Por qué ignoras? ¿Por qué no cambias tu actitud? ¿Por qué no buscas al bendito y lo sigues de corazón en lugar de? No, es un presente. Nada hace bien. Por eso Eliseo, en aquellos días, no recibía nada. Porque, ¿de qué sirven esas cosas cuando el pueblo anda en sus rebeldías? Y podemos mirar, hoy en día, la gente que recibe presente, específicamente los líderes llamados, falsamente líderes, porque no están liderando el camino. No están mostrando cómo se tiene que caminar. Los líderes, hoy en día, son arrieros, están empujando a la gente y ellos están atrás en la mera cola, haciendo todo tipo de maldades. No, un líder va por delante, va mostrando con ejemplo cómo se camina. Entonces, los llamados, hoy así, reciben presentes y tienen en alta estima a las personas que se los dan, sin importar la forma de conducta que las personas que les dan los presentes tengan. O sea, eso es muy, es muy malo. En lo personal, a mí, el mayor regalo que me gusta es la obediencia de cada uno. Es lo que me encanta, o sea, es, para mí es súper deleitable eso. Mirar que las personas realmente se aconsagró. Eso me regocija mi alma, pero bien rico. Porque al final del día estoy mirando el fruto, ¿no? Y Pablo dijo una cosa que, dice, ustedes son mis cartas de recomendación. ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Ustedes son mis cartas de recomendación. O sea, no necesito cartas de nada más. No, este malhechor es ahora un santo. Esa es la carta de recomendación. Así es que, váyanle viendo y ponganle atención a eso. Y también ustedes sean así. O sea, no busquen nada de las personas, sino que sean santos. Eso nada más. Porque en lo personal puedo dar testimonio de ellos. Bien rico. Y también triste. Pero no al grado de pecar. Cuando las personas a las cuales instruyes, tiran a la borda las palabras. ¿Y sabes lo que es más? Que tiran a la borda las palabras y reciben el daño. En mi mundo es raro. Te estoy dando estas palabras de vida eterna para que tú vivas pleno en esta tierra. Y luego las tiras a la basura. Y tienes un infierno. Y te gusta estar en el infierno. O sea, eso es lo raro. O sea, ¿cómo es posible? El otro día, yo platicando con mis hijos, de, pues, Amada les estaba diciendo de mi pasado. Y a veces me agarro como referencia, ¿no? Para motivarlos a vivir en santidad. Y les dije por un momento, ¿quieren que sea como antes fui? Para que tengan experiencia. Y disfruten en carne propia la maldad mía. Y salieron de volar a que no. Yo pensé que iban a decir, bueno, sería bueno probarlo, ¿no? No, inmediatamente salieron que no. Pero en ese instante que estaba hablando así, por un momento me fui. A la forma en la que yo vivía antes. Y se me hizo muy, muy horrible y muy difícil. O sea, como algo que que no quiero tocar jamás. O sea, porque era una vida muy mala. Y comparado con la vida que ahora he aprendido a vivir y en el Señor me ha sido dada, pues no, no, nada de cambiar. Se te cuenta como en ese instante pensé ni siquiera para para contemplar la idea de ir atrás. O sea, es porque era era mala. En aquellos días, yo en aquellos días no me miraba nada de malo. Yo en aquellos días miraba era el el mejor partido. Pero no, gracias a Dios que en su bendito amor y misericordia, pues no, no, no es algo deleitable ir para nada. Allí es donde les he hablado de cuando estás en él, valoras el tesoro. y no, no andas con, queriéndolo cambiar por las cosas en las que antes te comías. ¿Sí? Mucho menos la de todo es la vida tibia y la vida fría que viví. Esas no, nunca las quiero volver a pasar. Es para eso me voy a encargar. Pero de esas son, tengo muy malas memorias. ¿Nos vemos? Por eso es que como pasé por esas puedo dar testimonio y cuando veo a la gente viviendo así, a mí no me gustó y busqué salir de una manera o de otra como la encontraras. Gracias a Dios me fue mostrada y por eso es que para si para mí fuera y tuviese en mis manos el poder de sacar a todos los hombres y ahí lo sacaría. Lo sacaría porque esta vida es muy leitable, especialmente a todos los religiosos que no saben lo que están perdiendo. No saben lo que están perdiendo. Pero es porque nunca la han conocido. Pero yo les doy un consejo, dense a la tarea, no, no, no lo tiren. O sea, te están hablando de algo diferente, escudriñalo, búscalo, ve. No nada más digas no, es mentira. No, compruébalo. Así es que no presentes así de fácil ya debido a que tienen tan grandes consecuencias, mejor no. Porque luego se quiere agarrar uno, luego está la expectativa de que bueno, a lo mejor me trae otro y luego me trae otro ahí se va esperando que traigan más y luego como quieres más ya no eres tan duro o tan directo en las palabras porque ya estás esperando otro regalito por bueno, si a las moscas me trae uno. Ya si al final del día no trae nada entonces le caemos, ¿no? Versículo 9 No angustiarás al extranjero. Estábamos hablando un poco de eso el otro día porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Bueno, nosotros podemos dar testimonio de esta vida acá, ¿sí? Porque todos venimos, los que venimos de afuera somos extranjeros y la mayoría de los que hablamos español excepto los que ya nacieron acá sabemos lo que se siente. Entonces, como estábamos hablando el otro día también, es importante que debido a que ya tenemos la experiencia, ¿sí? Yo en una ocasión tuve una experiencia de que no tenía, tuve necesidad y no hubo nadie en un mundo entero lleno de gente, lleno de humanos, no hubo nadie que me extendiera la mano. Tenía necesidad, yo deseaba que alguien me diera, deseaba que alguien me diera y nadie me dio. Imagínate en un mundo donde hay montón de raza. Entonces, ya fuera unos 10 o algo así, bueno, pues igual tampoco, están igual de quebrados o algo, ¿no? pero un gentío y por cuanto yo desee, no sé si ustedes hayan experimentado eso, pero cuando tú tienes necesidad y deseas que alguien te dé y nadie te da, menos ahí es una experiencia que te marca por el resto de tus días y cuando miras la necesidad después en otros, ayudas libremente porque has experimentado esa específica situación. Entonces, lógico, no quiero que la tengan, pero en el caso de la experiencia como extranjeros ya la tenemos, ya sabemos lo que se siente, entonces, pues ayudar a los otros cuando se tenga oportunidad, por cuando son extranjeros también como nosotros. y al final del día, si esta fuera nuestra tierra o para los cuales están en su propia tierra en la cual nacieron, nosotros somos peregrinos, tenemos nuestro principio en el reino de los cielos, por lo tanto, somos extranjeros aún que estuviéramos cada uno en nuestra nación. Si nos vemos, si están entendiendo, estamos leyendo otra vez, éxodos 23, instrucciones específicas en la forma de vida en la cual tienes que caminar. Estas cosas, otra vez, la escritura, tienes primero que nacer del agua y del espíritu, tienes que nacer de nuevo para que se te abran los ojos porque el nacer de nuevo te ocasiona que los ojos sean abiertos para que tú veas la maldad en la cual estabas caminando y la maldad que hay en el mundo y por cuanto ves todo eso, una vez que los ojos te son abiertos, tú ya buscas porque crees en Jesús, escuchas de Jesús, crees en Él y se te concede el nacer del espíritu. Una vez nacido del espíritu, empiezas a vivir conforme la instrucción de Dios. Porque recuerden, y aquí es el error, la gente piensa que los mandamientos son para los inconversos y los impíos, pero para los hijos de Dios, no. Bueno, Israel era el pueblo de Dios y le dieron esos mandamientos para que tuviera esta forma de conducta. ¿Sí? La salvación es una cosa, una vez que somos salvos y estamos salvados, tenemos esta forma de conducta en y por el espíritu. Ya no estamos hablando de esta conducta para salvación, no ya fuimos salvados. Esta conducta es para dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y que nuestro comportamiento es diferente. ¿Ok? En el trato a nuestro prójimo sin hacerle nunca mal a nadie, ni en palabras, ahora sí, como dicen los católicos, ni en palabra, ni obra, ni en omisión, como dicen. ¿Estamos claros? Para que no se vayan a querer desviar y practicar estos mandamientos que estoy leyendo en la escritura y los quieran poner por obras en su fuerza. Eso los llevaría a estar viviendo bajo la ley. ¿Sí? Querer o poner por obra, querer poner por obra los mandamientos de Dios sin haber nacido del espíritu es estar caminando bajo la ley. Una vez que naces del espíritu, ya puedes vivir en santidad porque el espíritu está en ti. ¿Sí? Entonces, la ley en la carne es querer poner por obra los mandamientos, lo cual no vas a poder porque los israelitas no pudieron, no va a poder ninguno. Entonces, por eso se nos concede nacer del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? las que siguen ya las leímos el otro día. A una para los que viven en el rancho dice, seis años trabajarás tu tierra y recogerás su cosecha, más el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de los que quedaren comerán las bestias del campo y así eras que tu viña con tu viña y tu olivar. Esto, por alguna razón allá en el rancho se practicaba, en la tierra la trabajaban por ciertos años y la dejaban descansar. Yo no sabía que estaba escrito en la escritura hasta cuando lo leí después. El de trabajar seis días ya lo leímos, seis días trabajarás, versículo 12, el séptimo día reposarás para que descanse tu wey, tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que y todo lo que os he dicho guardadlo y nombre de otros dioses no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Ok, versículo 13, y todo lo que os he dicho guardadlo. Sí, eso es lo importante. Todas las cosas que Dios manda son para obedecerse. El error es que son para aprenderse. No, no son para que las aprendas. Nada más. Son para que las aprendas y las obedezcas. Lógico, las lees y luego las practicas. Pero no fuera del Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu Santo. Por eso, repito una vez más, es necesario nacer del Espíritu los que no han nacido, los que ya nacieron, allí, en y por él, practiquen todo esto. Porque fíjense en la parte de adelante. Y nombre de vuestro, de nombre de otros dioses, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Ok, eso es importante eso. Toda la santería que antes practicaban a los dioses que conocieron, los ídolos que conocieron, todos tienen que quitarse de vuestra boca. ¿Sí? A plenitud. Yo, en ocasiones, yo no únicamente menciono esos cuando estoy predicando para que la gente sepa de quién estoy hablando, pero en realidad, en mi vida diaria, no los menciono para nada. En nada. O sea, porque tenemos, el Espíritu Santo en nosotros nos hace hablar conforme su voluntad en todo tiempo. No como obligándonos, sino en el fluir del mismo. Y en la boca de Dios, lógico, no va a haber nombres de dioses ajenos. Eso se refiere más como para invocarlos. ¿Sí? Como para invocarlos, como para hablar de ellos, como en las pláticas. Luego, ah, que mira, virgencita fulana o X, así, se ponen a platicar como si fueran algo. ni se oirá de vuestra boca. ¿Estamos claros? Ahora, en el versículo 14, tres veces al año celebrarás esta fiesta. En la fiesta de los panes sin levadura. Guardarás siete días, comerás sin panes y levadura. Eso lo habíamos hablado otro día también, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abid, porque en él saliste de Egipto. Y fíjate aquí, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué dicen los cristianos? Con manos vacías. ¿Sí la entienden esa? ¿No? Bueno, este mandamiento es lógico, como todos los otros, siguen vigentes. Yo no puedo venir como el Señor este cantó, pero con el corazón quebrantado, o sea, no. Yo tengo que venir a Dios con las manos llenas. Ahora, ¿qué fruto le traigo? No le puedo llevar un cordero, no le puedo llevar legumbres, pero sí le puedo llevar santidad, le puedo llevar amor, paz, gozo, benidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cada vez que venga su presencia. ¿Sí? Todos aquellos que vienen con manos vacías, Dios ni siquiera los voltea a ver. ¿Por qué? ¿Porque es Dios malo? No. Es como Caín, teniendo ovejas para ofrecer, decide ofrecer lo que quiere. En estos días, teniendo para ofrecer el fruto del Espíritu Santo a Dios en la hermosura de la santidad, porque a Dios le encanta un corazón humilde, un espíritu humilde y un corazón contrito y humillado como para que un hombre venga con las manos vacías. Nunca pueden venir a Dios con las manos vacías, así que dejen de cantar ¿Sí la agarraron ahora sí? ¿Ya la vieron? Cuando tú vives en la hermosura de la santidad, vives en Él, en su presencia y eres templo y moral de su espíritu, tú nunca vas a andar con las manos vacías. Tú vas a estar abundante de buenas obras, abundante de justicia, abundante de todo. Y puedes venir completo al Padre todo el tiempo con montón de fruto. Puedes traer todo el fruto de tu obediencia, todo el fruto de tu santidad, todo el fruto de tu pureza, todo el fruto de que a tu prójimo nunca le hiciste nada y vienes con las manos limpias. ¿Sí nos vemos? Así que descartamos ese canto y no más cantado. Aunque se sienta que te toca hasta el alma y te identificas con Él, pues si cuando es bien pecador y cuando no tiene nada que dar porque está todo sucio y todavía se atreve a levantar las manos, pues no. Jesús limpia a los hombres para que los hombres vengan a Dios limpios. Ningún sucio llega a su presencia. tienen que ser limpiados antes. Para eso vino el maestro. ¿Estamos claros? Así que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Claros en eso? Versículo 17 Tres veces al año se presentará todo varón delante de yo soy el Señor. No ofrecerás no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima que dará de la noche hasta la mañana. ¿Sí entienden ese? Lo que estábamos hablando. No puedes ofrecer a Dios un fruto con un pan leudado. O sea, no puedes ofrecer a Dios un sacrificio o una ofrenda con pecados en tu corazón o con tibieza en tu corazón. No puedes. No te lo va a recibir. Aunque los cristianos digan, ah, es para Dios como si Dios recibiese todo el mugrero que le dan. No, Dios es delicadito al respecto. Si es que no anden ofreciendo a Dios, ah, no, es para Dios. No, si va a ser para Dios tiene que ser tres veces santo. Cuerpo, alma y espíritu. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Dios hoy tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto aplica a cuando no comerse el cabrito cuando, antes de que sea destetado. Después de ser destetado, entonces ya te lo puedes comer. Versículo 20 He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el largo, en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. Uy, ahí le vamos a continuar el viernes si Dios permite. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Todo cliro? Órale. Esto fue Éxodus Escuela de Discípulos Haciendo discípulos Enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook Éxodus Escuela de Discípulos o por correo electrónico uncamino arroba m.e.com También visítanos en el 9 Lake Drive en la ciudad de Round Rock, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201 y recuerda Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus Escuela de Discípulos de la Escuela de Discípulos de la Escuela de Discípulos de la Escuela de Discípulos